Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, amigo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por este recibimiento. Muy lindo lo de las caretas, muy lindo. ¿Tenés uno favorito? ¿De los personajes de Metegol? Sí. Momentos favoritos, porque, mira, los cuatro que están ahí me gustan, ¿eh? Los cuatro, no solamente los tres del equipo de los buenos. El capitán Liso me encantaba también, me encantaba. Sí, por supuesto. Juan José, y te preguntaba Lale si te seguís emocionando al ver el momento en que ganaste el Oscar. Bueno, emocionando, es una palabra fuerte. No, la verdad que me parece mentira. Mirá, a veces lo veo, vos sabés que yo en realidad no tengo memoria propia de eso. Bueno, cheque comparación, parece el antes y el después. No, está igual. No tengo memoria propia. Vos sabés que la memoria que tengo del momento es la de YouTube, es la de haber visto este clip después. Después, así que es como todo borrado, ¿viste? Fue una especie de vorágine todo ese momento, la verdad. ¿Y será por eso que amás tanto el cine? Porque es una forma de dejar las cosas y que se pueda volver a ver y ver historias que no se tienen que perder en el tiempo. Sí, por supuesto. Vos sabés que eso es una cosa del cine. Mirá, justamente hoy a la tarde voy a ir a ver con mi hijo y mi familia Casablanca. Que mi hijo la va a ver por primera vez y la vamos a ver en un cine que la están dando. Y la verdad que siempre pienso, a mí con todo lo que me gusta el teatro, ¿no? También, digo, si eso no se hubiera filmado alguna vez, no lo podríamos ver. Tiene una permanencia el cine que no tiene el teatro y tampoco lo tiene la televisión. Juan José y Casablanca, por ejemplo, ya que la mencionás vos, ¿cuántas veces la habrás visto? 50, no sé. No la conté, no tanto como Qué bello es vivir, que es mi película favorita de la historia, que ya la vi. Esas sí las tengo contadas, 104 veces. ¿Cómo hace para saber que fueron 104 y no 110 o 95? Porque sí, porque se fue dando una cosa. Primero la vi en cinco años dos veces, porque cuando la vi primero en el 80, estuve que esperar a que en la sala Leopoldo Lugones la dieran de nuevo. Pasaron varios años y después cuando salieron los VHS, en el 81, fue la primer película que me compré en VHS. ¡Ah, qué barrio! Y la vi, la veía una vez por semana. Exacto, mirá, ahí está el clip. La veía una vez por semana y con la vez quinta o sexta dije, bueno, me voy a empezar a contarlas, ¿viste? Y bueno, ya después quedó, 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 quedó. Y ya pasaron 40 años de eso y son 104 veces que la he visto. Ahora, ¿no hubo ninguna película que superara eso? Es todo un dato. No, 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 no. La segunda es All That Jazz y nos habíamos amado tanto que las debo haber visto 60 veces más o menos. Sí, y de las que vos hiciste, ¿cuál es la que más viste? Yo creo que debe haber sido porque con la que más viajamos es El Hijo de la Novia. Sí, 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 sí. La que te dio una masividad porque habías tenido antes mismo amor la misma lluvia, pero El Hijo de la Novia fue la que te dio una popularidad tremenda. Claro, fue la primera película que fue, y además fue mi cuarta película y la primera que fue un éxito. Todas las tres primeras no anduvieron tan bien. Así que fue como era todo nuevo. Juan, creo que nuestros trabajos, el del periodista y bueno, vos como director, se parecen algo, como que nos gusta contar historias, ¿no? La manera es diferente. En el caso del Hijo de la Novia, vos contás una historia que tiene mucho tuyo personal, de tu mamá, de tu papá. ¿Cómo hiciste para hacer eso? Porque se volvieron con medio objeto de estudio para hacer el guión o no, tus padres. Sí, pero vos sabés que de estudio natural, es verdad, es verdad lo que decís. Yo en realidad siempre dije que si no me hubiera dedicado a esto, me hubiera encantado ser periodista. Y sí, porque es verdad, se cuentan, o sea, bajás la realidad a una... Tenés que saber contar la historia, tenés que saber contar la realidad también, ¿viste? Así que me gusta mucho. Sí, mirá, yo creo que lo del Hijo de la Novia fue una cosa muy natural. Era un proceso por el que estaba pasando yo con toda mi familia y de alguna manera también involucrado. Fernando Castez, el coautor de la película, que es un hermano, es un hermano de la vida y era como un hijo segundo de mi mamá, de mi papá. Así que lo vivimos todos muy juntos. Y me acuerdo que fue una noche, estaba con mi papá, yo comiendo, una escena similar a la de la película, en la que mis padres no estaban casados por iglesia. Y él me dice, bueno, lo que me dice en la película, eso. Que, mirá, lo que me dice en la película. Lo que le dice al otro personaje en la película. Y que quería lo de casarse. Y bueno, ahí empezamos todo un poco a averiguar cómo era. Tuve una reunión con el director de Derecho Canónico de la Argentina, que además era el director de la cátedra de la carrera de abogacía en la UCA. Una charla muy buena, muy buena tuve, que está un poco reflejado también en la película. Y bueno, de ahí surgió, porque me parecía que era una historia que valía la pena contarse. Y de hecho, mucha gente, todo el mundo, encontró rebote, reflejo y resonancia en la película. Y tiene mucho de tu mamá. Sobre todo me interesa la parte del humor. Muchísimo. Porque el Alzheimer es una enfermedad tremenda, los que pudimos tener a alguien cerca. Pero esa cosa del humor que le pusiste al personaje, ¿era así también tu mamá? Frase por frase. No hay una frase que no diga el personaje que no haya dicho mi mamá. En la realidad, algunas peores todavía. Pero vos sabés que es una cosa que yo noté, que el sentido del humor es algo... Vos viste que en el Alzheimer, progresivamente, te vas sacando como capas de una cebolla de la personalidad de la persona, de la personalidad de la persona. Voy a aprender a hablar en algo. Algunos entendíos que voy a aprender a hablar. Pero es que sí, es así. Y me di cuenta que mi mamá entendía un chiste mucho después de que dejó de reconocernos. Y seguía entendiendo un chiste y teniendo algunas réplicas que ella sabía que eran graciosas. Me acuerdo que una vez estábamos en el geriátrico donde estaba, porque llega un momento en que es necesario que esté en un lugar cuidada, porque ya es imposible que la cuide la familia. Y se llamó alguien por teléfono y la enfermera grita, ¿dónde está Rosario? Y mi vieja dice, ¿en Santa Fe? Y me mira y se ríe. O sea que sabía que había dicho un chiste. Y se reía, claro. Y no sabía quién era yo, ya no me reconocía como su hijo ni nada. Qué fuerte es. Así que sí, 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 sí. El sentido del humor estaba muy, muy presente. Ahora, hay ahí una emocionalidad muy fuerte. Tus películas nos hacen reír, nos hacen llorar. Y vos alguna vez dijiste una frase parecida a esta, no es textual, pido disculpas, pero dijiste algo así como, la emocionalidad que vos tenés dentro del set es tu gran fortaleza a la hora de contar estas historias. El cine, pero te juega algunas malas pasadas fuera del set. No, bueno, sí, sí, yo creo que he tratado toda la vida de combinar la parte emocional, que la heredé totalmente de mi mamá, con la parte racional o más de sabiduría, que era mi papá, que era muy así. Muy lógico. Sí, 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 muy emocional también, pero una persona mucho más racional. Mi mamá actuaba 100% guiada por sus emociones. No le daba un margen al pensamiento. Y tengo esos elementos de los dos, con el tiempo uno va tratando de ir controlando las emociones, que tiene su contrapartida, porque para no sufrir tanto, también esa especie de control te hace tampoco no disfrutar tanto. Juan José, ¿y cómo administras esa emocionalidad en tu actividad twitera, que entre paréntesis yo admiro y celebro? Admiro tanto como tu obra como cineasta. Y recomiendo. Y recomiendo, sí, síganlo. Muchas gracias. Yo igualmente no quiero hablar de política ahora. No, no, no. Hablemos de esto, mira, si bloqueas o no bloqueas. En Twitter, ¿viste que a veces son las dos de la mañana? Estás leyendo Twitter, te das las manijas típicas de la noche y al día siguiente tenés que salir con me hackearon el Twitter, ¿viste? Trato de nunca hacer eso, pero lo que estoy haciendo mucho ahora, los borro, los twits. A los tres días, cuatro días, los borro. Ah, ¿ya? Eso sí. Y no quiero que queden en el timeline cosas que ya cuando... ¿Viste? Porque a veces se usan de nuevo... Fuera de contexto. Con un contexto distinto y quieren decir otra cosa de lo que uno dijo. Así que ahora generalmente ya... ¿Sos metódico? ¿Te pones vos a borrar lo que escribí? ¿A eliminar el tweet de hace tres días, cuatro días? Sí, sí, sí. Cada tanto lo hago. Porque a veces te estoy tuiteando menos también, ¿no? Bueno, pero... Ya está, ya pasaron las elecciones, ahora que trabajen ellos. Muy bien. Viste que aunque no querés vos, nos das un título político, José. Bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Con qué historia nos vas a deleitar? Bueno, mirá, justamente hoy estuve haciendo bastante prensa para la serie de Metegol, que se está estrenando en toda Latinoamérica, en Discovery Kids. Estoy trabajando en la segunda temporada de Los Enviados, que es el programa que está en Paramount Plus, en toda Latinoamérica, que hicimos con la productora. Tengo mi trabajo de la ley y el orden, unidad de víctimas especiales, que hago tres o cuatro capítulos por año. y desarrollando cosas, desarrollando cosas. Ah, no, bueno. ¿Hay un proyecto ahí de hace años, o no, que hay que terminar de concretar? ¿Cuál? El que, donde vamos a hablar de la muerte. No, no, no de la muerte. Sí, ese vos sabés que va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. ¿Qué pasó con eso? Y por ahora está, por ahora está descansando. Por ahora está descansando. Pero tiene, tiene un planteo súper interesante, porque vos decís que... Sí. Hay, hay un momento de la vida en la que las personas, desde que nacemos sabemos que nos vamos a morir. Pero hay un momento en el que eso se nos... Nos cae la ficha. Nos cae la ficha. Claro, claro. Es un planteo súper interesante. Es un planteo súper interesante. Hay un momento en que realmente, es decir, yo cuando pase tal cosa no voy a estar. Totalmente, viste, yo qué sé yo, cuando, no sé, Oye, cuando mi hijo sea viejo yo no voy a estar, él va a estar solo. Y espero, espero que llegue a eso, ¿no? Además. Pero son momentos en que te pasa que no tiene nada que ver con... Esa es la cosa, lo difícil del proyecto, el tono, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la mala onda, con lo morgurio, con nada. Yo no me quiero, no, que espero tener varias décadas por delante. Nosotros también. Pero claro, pero es el darte cuenta que eso va a ocurrir. Viste, eso generalmente tiene que ver, bueno, con experiencias de vida. También cuando fallecen tus padres, cuando sos el próximo, el próximo en la sala de espera. Y eso, yo trato de tomármelo con mucho humor, la verdad, pero bueno, es algo que todavía no le estoy encontrando. Necesitamos que lo cuentes, ¿eh? Pero sirve descansar o no, o sea, dejarlo en el cajón y retomarlo un tiempo después. Sí, 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 sirve, sirve mucho, sirve mucho. Hablando de humor, Juan José, lo que te quería preguntar y esto de cholulazo, cuando laburaste con Doctor House, Doctor House, ¿era tan mala onda personalmente como en el personaje o no? No, para nada, para nada. Es un tipo muy inglés, en el sentido, mira, tiene que ver con lo que decíamos antes. Es un tipo al que nunca vas a ver tratando mal a nadie, ni de mal humor, ni tampoco lo vas a ver riéndose a carcajadas. Es un tipo que maneja como una afabilidad constante, un lord, un lord inglés, totalmente. Él cuando se pone mal por algún motivo, lo ves que está callado, ¿viste? Como reconcentrado en sí mismo. Y haciendo chistes y con una sonrisa muy inglesa cuando está de buen humor. Ahí está. Pero no es mal humor, es macanudo. Muy buen placer trabajar con él. Estamos hablando con vos, vos trabajaste con tantas personas tan grosas a lo largo del mundo. Lo primero que te queremos decir es, gracias por tu humildad, por estos minutos que nos están regalando, somos re fans. Lo decíamos más temprano, que hay pocas personalidades argentinas en la historia tan reconocidas como vos, ¿eh? Sí, Messi, Marta Argerich, bueno, estás vos. ¿Vos sos consciente de lo groso que sos? Te puedo asegurar que Messi es más conocido que yo. No, reconocido, reconocido, dije. Juan, en el cine sí lo sos. Claro, reconocido. Son nuestro Messi. Sí, Juan, vos hiciste un documental también muy emotivo con la generación dorada. ¿Harías una película de Messi? Por supuesto, por supuesto. A mí me gusta siempre encontrar a la persona detrás de lo que la gente ve, ¿no? Porque Messi es una persona que desde muy chico está en el candelero. No es mi caso, ¿viste? Bueno, en el candelero. O sea, comparar... Chicos, yo les agradezco mucho, es un halago. Pero comparar el reconocimiento que tiene Messi con el mío es como comparar. Bueno, a vos te da pudor, pero la verdad es que sí, la verdad es que sí, el público lo sabe. Bueno, pero sí, me encantaría, me encantaría. Intuyo que hay una familia muy normal, muy como uno de atrás, la verdad. Así que... Tiene que ser un metegol by Messi, digamos. Tendría que ser, claro. Juan José, ¿y qué podrías...? Una de las cosas que me gustaría preguntarle a Messi es cómo una persona que se fue a los 14 años de Argentina tiene tanta obsesión e identidad con Argentina. Claro. No es común, ¿eh? Mirá que conozco mucha gente que se fue a los 13, 14 años y la tiene como un recuerdo de infancia, pero estaría en el seleccionado español. Por ejemplo. Y que no se le haya ido la manera de hablar de la Argentina, propia de la Argentina, viviendo mucho más tiempo allá que acá. Sí, sí, sí. ¿Vos cuánto...? Especialmente cuando uno ve a alguna gente que se va seis meses y vuelve hablando de mi coño, de mi coño, de mi coño, de mi coño. ¿Cuánto hace que vivís afuera vos? Y yo viví desde el 83 hasta el 2002 afuera, en Estados Unidos. Y después, nada, en Argentina. Ahora estoy, hace tiempo que estoy aquí, pero por una, claro, por una seguidilla de trabajo más bien. Mirá, vamos a volver ahí a donde me parece que no te gusta tanto hablar de todo el reconocimiento que vos tenés, pero a lo largo de tu carrera, ¿cuál fue ese reconocimiento, ese premio, esa palabra, o lo que vos digas, uy, esto me llegó primero, no lo puedo creer, o fue el más importante de mi vida, era el que yo esperaba. Llegué. Llegué, mamá llegué. Mirá, yo hay un momento que no me olvido más, y que fue un momento muy chiquito en cuanto a lo público. Una vez estaba haciendo en... Luna Avellaneda fue de todas las películas que yo hice la que más tuvo repercusión en lo social. Y se estaba haciendo, esto fue en el año 2000, se estrenó en el 2004, esto fue en el año 2005, más o menos, se estaba haciendo una especie de sociedad de clubes en el Gran Buenos Aires, basado en Luna Avellaneda, y me invitaron, fue una cosa muy, muy emocionante. Y una, mirá, lo recuerdo y me emociono, una señora se me acerca y me dice, yo te quiero agradecer mucho por la película, porque yo enseño ballet en la villa que se ve en la película. Y la verdad que validó mi vida la película, porque en mi misma casa me dicen, ¿para qué perdés tiempo ahí? Y bueno, eso fue un momento que yo no me olvido. ¡Qué hermoso! Bueno, tus películas generan eso, ¿no? Hay ahí también, hablando de identidad, es una identidad que tiene que ver con nosotros. ¿Hay siempre una identificación del público que va a ver tus películas? ¿Eso es importante a la hora de decir, me parece que esta película va a tocar corazones o almas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que yo baso... Todos los personajes que escribo en cosas que he vivido, en gente real, en cosas que siento yo, o amigos, o charlas, o experiencias de vida. Así que prácticamente todo lo que se ve en las películas en algún lado pasó. Entonces hay una como es la serenata que está sonando ahí. Juan José, vos sabés que tus películas, sin acusarte de lacrimógeno ni nada, nos han hecho llorar, en general todas, ¿no? Sí, sí, te diría que sí. ¿A vos qué películas te hacen llorar? ¿Llorás viendo pelis? Qué bello es vivir. 104 veces la vi. ¿Y lloraste en la 104? Me pongo a contar la hora y no llego a la segunda frase sin ponerme a llorar. Es la película más emocionante de la historia. Hoy es con Casablanca, que la vas a ver por vez número 50. ¿Vas a llorar también al final? Sí, tiene dos escenas. Para mí Casablanca, bueno, una muy famosa, la de la Marselleza, y otra, cuando él lo hace ganar a la ruleta al inmigrante búlgaro, también me emociona mucho. Te emociona. ¿Y vas con tu hijo? Te emociona, lo que me gusta mucho, sí, sí, que tiene 14, que no la vio nunca y la oportunidad de verla en cine es impresionante. ¿Y te pasa, por ejemplo, lo que le pasó a Scorsese, que él criticaba las películas de Marvel y a la hija le encantan? No sé, hay cosas que consume tu hijo que vos decís, pero con un padre, sin ya. No, vos sabés que por suerte, digo yo, qué malo. No, no es muy fanático de las películas de Marvel. A veces yo le pido de ir a ver alguna. No, lo que tiene la nueva generación que yo veo, por lo pronto, muchachos, los que hacemos televisión estamos muertos. Mi hijo no sabe lo que es Canal 13 o Telefe, no tiene idea. No tiene idea. Si no está en YouTube, no existe. O en alguna plataforma cuando vemos alguna película, que tampoco le interesa la plataforma, es la película. Claro. Pero no es fanático ni de la ciencia ficción ni de las películas de superhéroes. Mirá, el otro día vimos una película muy, muy seria y le gustó muchísimo, que es Glenn Gary y Glenn Ross, una película que es totalmente, bueno, dramática, con actuaciones geniales y, no, le gusta ese tipo de cine. Bueno, mejor, mejor. José, una pregunta que el otro día lo debatiamos con los chicos acá, es que estamos bastante cinéfilos últimamente. Sí. Estas películas que empiezan a hacerse como rápido y cortas para las plataformas de streaming, para las plataformas que duran una hora y media, y por ahí son películas que, a ver, aquellos que estamos acostumbrados a ver otro tipo de películas, son películas como que les resuelven muy rápido, que no tienen buen cierre. Entonces, ¿eso va como bastardeando el cine o, al contrario, lo está potenciando? Bueno, nos metemos... ¿Cuánto tiempo dura el programa? No, gracias, dale, que nos encanta escucharte hablar. No, porque te digo, porque es un tema tremendo. Bueno, lo que estás diciendo, en realidad, el cine está como desapareciendo, ¿no? Un poco, o sea, la gente no va al cine, eso es algo relegable. Va a haber los blockbusters, no me podés decir, como ejemplo, bueno, la del Hombre Araña fueron un montón de personas, bueno, no. Esos son como... Se concentra en eso, pero el resto del cine, la verdad, lo que estamos viendo es paupérrimo. Está siendo reemplazado. Fíjate que un montón de las películas nominadas al Oscar, no quiero hablar de ellas porque además vi pocas, son todas de plataforma, son casi todas de plataforma, que duraron en cuatro cines dos semanas y fue a la plataforma. O sea, son películas de televisión, hechas... Cuando yo digo de televisión, me refiero a que están hechas para principalmente ser vistas en tu casa en un televisor. A eso me refiero, no quiere decir otra cosa. Pero el sistema de producción y de creación de una película de plataforma es un sistema de comité. El viejo sistema de lo que era con las notas de los ejecutivos, con las notas, tanta gente comenta un guión de una de esas películas que terminan siendo películas sin personalidad. Yo lo que veo es que son todas muy similares. Son comedias que parece que nadie se preocupó de dónde estaba la parte cómica, porque la verdad que yo, no sé, me echa parezco un viejo. Pero no me digas que te reís con esas comedias, porque es nada, no provoca ni una sonrisa. A mí eso me provoca irritación. Y el estilo cinematográfico es muy similar, son todas muy similares. No sé, sí, obviamente, pero te está perdiendo eso. Yo creo que en realidad hay más creatividad en las series hoy en día que en las películas. No te sorprendes. Claro. Sí, que es realmente una pena. Yo estoy haciendo un largo duelo con esto. Bueno, mirá, para terminar con algo de color. A ver cómo levantamos. No, porque te iba a decir algo, te íbamos a invitar un mate. El director de Estolva, ¿cómo levantamos? No, de la muerte de la gente. No, te estamos re disfrutando. Y yo te iba a convidar un mate y me dijeron, no, a Juan José Campanella no le vas a dar un mate en el set. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. ¿Por qué? Pero yo ya no sé, es que me parece que es una lucha perdida contra este avance del mate. Pero no, no, no. No, en el set. Yo no tengo nada contra el mate. Sí. Pero si alguien viene con una taza de café al set y la pone al lado en su mesita y trabaja, la taza de café queda ahí y yo no me entero más en su vida ni en ninguno de los otros. Ahora, si alguien viene con un mate al set y yo digo corte, se empieza a decir, ¿a qué le toca? Che, a mí, a mí, me toca a mí. No, eh, loco, ya te tomaste dos. No, no, pará, esto en el medio de un actor que está tratando de concentrarse para llorar. Y la verdad que es molesto, es molesto el aspecto social del mate. Entonces, no tengo ningún problema que tome mate, pero en la mesa de mantelina. Un fernet sí, un fernet cordobés sí. ¿Eh? ¿Cómo? Un fernet cordobés sí. Yo soy mixólogo. No sé, si quieren hablamos un poquito de cosas más interesantes. No, lo que sí te queremos pedir como cierre... ...todo lo que son los cócteles, así que... Te encargamos de esta misión. Que vengas a filmar algo a Córdoba. ¿Córdoba está en tu corazoncito? Por supuesto. Vos sabés que todas las películas las estrenamos en Córdoba. Sí, es verdad. En nuestra Cábala. En nuestra Cábala. ¿En serio? Sí, sí, sí. No fue así el cuento de las comadrejas que fuimos después, porque ya ahí empezó, viste, ya cambió todo el sistema, pero el hijo de la novia, Luna Avellaneda y el secreto de sus ojos fue estreno en Córdoba. Y mira cómo te fue. ¿Viste? Tenés que seguir viniendo. Tenés que venir. Bueno, ahora sí levantamos con una selfie. ¿Puede ser? ¿Nos podemos sacar una selfie con vos? La gente es grosa, grosa. Nos sacamos selfie. Sí. Esto es así. Aunque no te guste que te digamos el Messi del cine. Sí, pero solo con... Con los Messi nos sacamos una selfie. Mira, a ver, vos ponete ahí. Nosotros nos acuerdamos. Ahí está. Hacé cara de selfie. Ahí va. Ay, qué placer. Gracias por esta charla. Gracias, José. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.